Pues muchas gracias, señor. Muchas gracias. ¿Compramos unos? Nada como una cena nutritiva para seguir recorriendo el Monumento a la Revolución. El día de hoy nos encontramos en el Monumento a la Revolución. Es lunes por la noche, son aproximadamente las 8, 8 y media de la noche. Por lo tanto, el Museo Subterráneo, así como el Mirador, ya están cerrados. El horario de este museo, de ambas partes del museo, es hasta las 8 de la noche. Por lo tanto, ya no podremos ingresar. Pero el Monumento a la Revolución es una de las cosas más icónicas y más llamativas que tiene la Ciudad de México. Incluso cerrado, se me ocurrió venir a dar una vuelta, venir a mostrarles qué podemos encontrar por aquí. Hay muchas actividades aledañas. O sea, la gente puede venir aquí contigo y tú les dices qué poses pueden tener. Sí, los ayudamos con las poses. Ah, ok. Aquí les tomamos las fotos con la iluminación del Monumento. Ah, ok, ok. Pues es de cooperación voluntaria. Ah, muy bien. Se las mostramos. Ah, perfecto. Se ve muy padre. Y aquí mi amigo les toma las fotos. Ah, muy bien. Se las mandamos a su celular, pero es con cámara profesional. Sí, es lo que estoy viendo. Sí, sí, pero ya no es como posar y todo eso. Ah, ok. Es una calidad diferente, no es por nada. Sí, no, un teléfono. Que tenga un iPhone. Sí, el lente, supongo que. Exactamente. El sensor. Así que, el objetivo del negocio es que la banda se pueda llevar una buena foto sin que se preocupe por el dinero. Claro, claro. Se captura la experiencia. ¿Se las enviaste al momento o es como esperar a la edición? No, no, para nada. De hecho son así normales, no las editamos. Sí, no, porque, bueno, aquí se pueden editar, pero yo no edito las de aquí de Rebo porque siento que ya sí quedan bien. Tal cual sale con iluminación y todo. Ah. Si algo no está roto, no la reglas. Sí, exacto. El para que nos sigan. Sí, 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 claro. Permíteme tantito. ¿Y están todos los días aquí? Sí, por lo regular. ¿Hasta qué hora los podemos encontrar? Estamos como de 6 a 10 más o menos. Sí, más o menos. Ah, perfecto, perfecto. Y mira, este es mi Instagram. Ok. ¿Osvaldo Torres? Ah, Osvaldo Torres o Osvaldo Torres. Fotógrafo lo pueden buscar. Ah, perfecto. Cuando ustedes gusten, ¿no? Que guste una foto, los puede buscar. El Monumento a la Revolución fue originalmente concebido como Palacio Legislativo por el presidente Porfirio Díaz en el año de 1910. Estuvo a cargo de dos personas. La construcción de este monumento inició en el año de 1910, pero debido al estallo de la Revolución Mexicana tuvo que ser suspendido y fue terminado hasta el año de 1938. El monumento original o la idea original fue pensada principalmente por Emily Bernhardt y fue terminada por Carlos Obregón Santa Cilia. La idea de este monumento era que fuera algo similar a como es la Casa Blanca, un palacio legislativo con el resto de las partes que hacen falta construir. Derivado de todos los problemas que hubo en ese periodo en México, se decidió terminar la obra tal como está ahora y sirve como un monumento conmemorativo a la Revolución Mexicana. Uno de los lugares más icónicos que no es precisamente el monumento a la Revolución es una cafetería llamada Café Porfirio. Esta cafetería lo que tiene de impresionante es que como su nombre es de referencia, está abierta desde la época del porfiriato. Incluso todos los muebles y todos los utensilios de la cocina son de la época del porfiriato. Este café se especializa en comida oaxaqueña. El monumento a la Revolución cuenta con un museo subterráneo que está justo de este lado, que cuenta con más de 900 piezas que narran la historia de la Revolución Mexicana a lo largo del tiempo. De igual forma, aquí podemos encontrar los restos de antiguos presidentes y personas que han sido parte de la Revolución y de la historia mexicana, como pueden ser Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Pancho Villa y Plutarco Elías Calles. Aquí es la entrada para el museo subterráneo, pero como ya comentábamos, precisamente ya nos vinieron a decir que está cerrado. A partir de las 12 del día hasta las 8 de la noche. Recuerditos, por si no eres de México y quieres llevarte algo para tu refri, recuerditos de lo más representativo de la Ciudad de México, el ajolote, los palacios, el calendario azteca, pulseras de tela, ceniceros, ceniceras aztecas, eso se ve muy chido. Creo que eso es como la vestimenta típica de una persona de Ciudad de México, cuando piensas en un chilango, en alguien de CDMX, piensas en este tipo de suéteres. Y 10 pesos los vinilos, ¿verdad? Tanto en el Monumento de la Revolución como en otras partes de la ciudad, se ponen este tipo de tianguis o de mercados, en donde puedes encontrar desde artesanías, libros, comida. Compramos unos, ¿cuánto tiene? Pues no sé, nada como una cena nutritiva para seguir recorriendo el Monumento de la Revolución. Y pues la verdad es que estas son cosas típicas, bueno no típicas, pero creo que es algo que muchos mexicanos consumimos, chicharrones con sal. No hay mucho problema por estar aquí de noche, siempre y cuando, como en todos los lugares, con las debidas precauciones. Otra de las cosas muy típicas de aquí es que puedes encontrar a muchas parejitas de novios, principalmente sentados en estos bordes, en los límites de lo que es el Monumento. Y anteriormente había leído que había una actividad, lo que se llamaba el Amanecer en Revolución, me parece. Tenías la oportunidad de venir a primera hora del día y captar, ya sea tú grabar o venir simplemente a ver, pero podías ver desde lo más alto del mirador, que es como una zona un poco más restringida, venir a ver el Amanecer. El museo tiene partes y recorridos privados que no están del todo incluidos dentro de la entrada al museo. De hecho, en los pilares también hay pasillos donde puedes subir caminando a través de escaleras, o bien puedes usar el ascensor, llegar a la cúpula y seguir avanzando hasta la parte de arriba. Y pues mientras vamos a la parte de enfrente del Monumento, aquí también hay un casino al lado, por si no se te hace tan llamativo venir al Monumento, puedes venir a este casino. Y en general toda esta área está llena de muchas cosas históricas, realmente depende tú qué tipo de recorrido quieras dar por la ciudad. Y antes aquí había un ferrocarril que igual era de la época del Porfiriato, actualmente ese ferrocarril está en la explanada de la plaza Forum Buenavista, está justo afuera, abajo de las letras de Buenavista. Justo aquí hay una parada de Codici, donde puedes dejar un marco de Codici. Este es la vista que a mí más me gusta del Monumento a la Revolución. Desde aquí atrás puedes observar completamente todo el monumento, pese a que es un monumento importante y que hay muchas cosas históricas aquí. A unas calles tenemos una zona roja, es algo que tal vez en otros videos no se mencione, pero es algo innegable si vives o si vienes a visitar la ciudad. Es algo con lo que te vas a topar, más si vienes de noche, más o menos por donde empiezan las primeras personas. Están hoyos en el suelo que son las fuentes, cuando hace mucho calor, principalmente en verano, prenden estas fuentes y puedes ver a mucha gente que trae a sus niños, que viene a divertirse, viene a mojarse, tal cual. Esos hoyos avientan agua y muchos de estos hoyos que sacan agua, abajo también tienen luces, entonces cuando el agua sale se puede ver con muchos colores diferentes. Aquí nos encontramos, este mensaje dice humano, bueno es una X neutra, pero humano respeta pronombres, si no sabes pregunta. Pues sin duda es parte de lo que hace a esta ciudad icónica, va dejando huella de todos los movimientos sociales y pues una de esas huellas es esto. Aquí atrás, lo que comentábamos, podemos ver a gente que está pues igual bailando, no sé bien, está como practicando alguna coreografía. A mi parecer están rapeando, pero vamos a acercarnos y a ver si nos pueden contar un poco de qué es lo que están haciendo. Y los vimos practicando, no sé si puedan como explicarnos un poco de qué andan haciendo. ¿Cómo te llamas Camilo? Me llamo Smith. Mucho gusto Smith, ¿puedes contarnos un poco cómo es? No sé si desde lejos los vi, parece que están rapeando, que están como luchando. Pues estamos ensayando para un showcase, que es lo que es el estilo Chrome. Somos los primeros, bueno más bien los mexicanos que estamos dando Chrome. Antes de ensayar estábamos sesionando, o sea donde todo lo que hemos entrenado lo damos aquí en como un cypher, como lo entienden los bailes. Es lo que te iba a decir, a lo mejor no mucha gente sabe que es un Chrome, ¿qué es un Chrome o es un tipo de baile? Que se crearon en los miles. Ve agresivo, pero no lo tienes que hacer tan agresivo. Sí, parecía que luchaban desde allá. Sí, se ve porque son pasos que han agarrado de, tanto de sigua, de ballet, de hip hop, y lo que hacemos es de que tratamos de crear conceptos, material, historias. Pero se ve tan agresivo porque necesitamos demasiada energía. Tienes que tener como que ese acento en tu baile. Y he visto que también hay mucha gente aquí practicando K-pop y demás. ¿Por qué ustedes eligen este tipo de lugares? Supongo que por los vidrios o algo así. Sí, los espejos, aparte es un área libre. No te cobran. Ah, perfecto. O sea, no hay un estudio. Sí, claro. Y pues como son espejos y se prestan, pues varia gente viene a ensayar aquí. Y si algún día alguien quiere venir a aprender de lo que ustedes hacen, ¿es bienvenido o hay que registrar? Sí, porque hacemos, es en Instagram. Hacemos una publicación y una historia de que tal día va a haber entrenamiento, session o hasta puede haber una batalla. Entonces cualquier persona puede venir. Ah, perfecto. ¿Y cómo pueden encontrarlos en Instagram? Pues en la página puede ser como AztecBlog. ¿AztecBlog? Ajá, AztecBlog. Todo junto. Todo juntito y este, pues aquí ya cada quien puede ver su Instagram. Pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Difundan su arte. Gracias, hasta luego. Suerte, banda. ¡ executed! ¡Aaah! 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 ¡Venga, venga! Y con esto terminamos nuestro video del día de hoy Fue un recorrido breve Por el monumento a la revolución Realmente sería más interactivo Si hubiéramos alcanzado a entrar al museo subterráneo Subir al mirador Pero bueno, también quise mostrar Una opción en la que no necesariamente Tienes que venir y Entrar al museo Puedes disfrutar del monumento a la revolución En sus afueras, en sus alrededores Y es todo por el video del día de hoy Si este video te gustó Espero que le des like, que lo compartas Que te suscribas a este canal Y que me sigas Para seguir recorriendo más puntos de la ciudad Y ver que otras cosas interesantes nos encontramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!